La curiosidad Vamos Imposible si después de esta no estamos borrachos Si quieren no, no doy por de los gachos Pero matamos La curiosidad Vamos Me la escuché Maruba Me la dio, me la dio, me la dio Me la agradeció por el siempre Pero no es que me la hago Hay que agradecer desde la DJ Explorarte en el cuello Besarte en la oportunidad ¿Cómo? Imposible si después de esta no estamos borrachos Si quieren no, no doy por de los gachos Pero matamos La curiosidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si quieren no, no doy por de los gachos Pero matamos La curiosidad Si no chima nao No regalao Un filho candido Un rancanao Estamos por falla Ando siempre en la playa Donde está el aire Pa' prender la gacha Hey, mochi Vamos a ver o no broki Ando en este 6 Pero tú sabes que es lo que Que la que hay ¿Cuál es tú sabes? Poncáme a mí, píllame Y llégame ¿Cuál es tú? ¿Cuál es tú? ¿Cuál es tú? ¿Cuál es tú? Tú sabes que te daño la mente ¿Cuál es tú? ¿Cuál es tú? No vienes tanto a ser perdido sin censura Me tiene al golpe de la oscura Me narro paquetando la sola cintura Porque el toro no le devuelve la chusura No vienes a la cruzidad, va a ser que se llevan Todos quieren una melodía, que ese cuerpo se hace falta Miren la verdad, que en la cama no te apete Que quiere ser mi nada No vienes a la cruzidad, va a ser que se llevan Dos, tres, uno y por día, que ese cuerpo es que soy fan No vienes a la cruzidad, va a ser que se llevan Eso como, 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 como Si no vienes y después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los pechos Pero matamos de esa curiosidad Imposible, si no vienes y después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los pechos Pero matamos de esa curiosidad ¡Suscríbete al canal!